Hay recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Voy a empezar a explicar brillante sobre el mix Este tema tan noventoso del disco El amor después del amor de Fito Páez Y bueno, en este video voy a estar explicando Las estrofas 1, 2 y 3 Bueno, arranquemos con la estrofa 1 En el primer renglón tenemos una cadencia Que es Do, Sol con bajo en Si La menor 7 Y Do con bajo en Sol Lo que pasa en esta cadencia es que tenemos Una nota pedal Nota pedal se le llama una nota que se repite continuamente A pesar de que cambie la armonía En este caso va a ser la nota Do Que también canta Fito con la voz Al principio del tema En ese Ai sería un Do Preparan estas tres notas con mano derecha Sol con DDo1 Do con DDo2 Sol con DDo5 Y vamos a hacer lo siguiente Primero el bajo en Do Con DDo1 en izquierda Y después tocamos Do Sol Eso es lo que dura el Do Nada más que eso Después nos vamos al Sol de arriba Y tocamos con DDo2 El Si Después lo completamos con esto Sol, Do, Sol Si Entonces hasta ahí nos queda Do Sol con bajo en Si Bien En el La menor 7 hacemos esto Primero bajo en La con DDo3 Después hacemos Do, Sol Si Eso es lo que dura el La menor 7 Nada más Y después el Do con bajo en Sol Bajo en Sol con Cuarto Caemos al mismo tiempo con este Sol acá Y hacemos O sea que en derecha en realidad básicamente estamos haciendo dos veces lo mismo Esto Mientras los bajos van variando Bien Segundo renglón Tenemos un Fa Un Sol Sus Cuatro Un Sol Y un Do Bueno el Fa lo vamos a hacer Con la novena Si Si bien no está escrita Es una nota que queda muy bien No me pareció tan importante como para ponerla en el cifrado Si Pero bueno es una nota que definitivamente queda bien Así que la vamos a usar Y la novena sería el Sol en este caso Do Sol con 2 y 5 En derecha Y Fa en el bajo Y vamos a hacer lo siguiente Dos notas de arriba Dos notas de arriba Notas de abajo Dos notas de arriba Notas de abajo Si El Fa con novena sería esto Después hay un Sol Sus Cuatro y un Sol Y vean bien como vamos a hacer esto Acá este acorde Tiene el La que es la segunda Pero tampoco me ha parecido necesario notarla Porque si no se toca de determinada manera También es difícil que suene bien esa segunda Pero bueno esto me pareció lo más acertado para el Boy Y acá Nos venimos a estas dos notas Lo más importante es que toquen En el Sol que toquen Primero La y Do Y después inmediatamente Si y Re Si quieren le pueden agregar el Sol arriba Entonces tanto el Fa como el Sol Sus Cuatro Y el Sol nos queda Si Bien Ahora en el Do vamos a hacer lo siguiente Bajo en Do con D1 nuevamente Y vamos a hacer este arpegio Preparan estas tres notas Y toquen Si Cae primero el bajo Y después el arpegio Bien Fíjense lo que hace la izquierda hasta ahora Es muy simple No hay que mover la mano izquierda Si Por ahora Si Eso es lo que tenemos hasta ahora Bien Ahora en personas que no voy a olvidar Tenemos un Fa, un Mi, un La menor 7 y un Re 7 Vamos a hacer en el Fa esto Si Cada mismo tiempo las dos manos La y Do, Fa La y Do, Fa Después en el Mi hacemos exactamente lo mismo Si Nada más que sobre el acorde de Mi Bien En el La menor 7 Hacemos lo siguiente Primero bajo en La Después Do, Sol Con dedo 4 y 1 Y en el Re 7 caemos acá Con dedo 2 en Fa sostenido Y quinto en Re Y después agregamos Re Fa sostenido Bueno No se toca la séptima en esta parte No la estamos tocando Pero bueno Queda bien Si ustedes la quieren agregar La séptima es el Do Como quieran Bien Entonces voy a tocar todo ese tercer renglón Si Personas que no voy a olvidar Bien Y ahora en el Sol, Sus 4 y en el Sol Hacemos lo siguiente Bajo en Sol y después Do, Sol, Do, Sol, Do Si Primero bajo en Sol y después Y después hacemos de vuelta el bajo en Sol Y Si Sol Ahora Lo mismo pero con Si Sol Si Entonces el Sol Sus 4 y el Sol nos queda Si Bueno Pasemos a la estrofa 2 La estrofa 2 va a ser igual Igual a la estrofa 1 Si La única diferencia es que el último Sol Se queda en Sus 4 Van a ser dos veces esto Es decir No bajan con Dedo 1 al Si En el último acorde de la estrofa ¿no? Bien, bien La estrofa 3 también es muy parecida a la estrofa 1 y 2 Pero le mandé una variación en la primera bajada En el Do Sol con bajo en Si Esa parte que había dicho Hice esto Primero hacemos Mi, Sol, Sol abajo Y Re Con Dedo 3 Entonces nos queda 4, 5, 1, 3 Cuando cae el dedo 3 en Re Tocamos Si en el bajo Bien A ese Re le agregamos Sol, Sol y otro Sol más Es decir, Sol grave, Sol agudo, Sol grave Si, entonces hasta ahí nos queda Si Después hacemos un movimiento parecido pero con bajo en La Tocamos Do, Sol, Sol, Sol Y después lo mismo pero con bajo en Sol Si, entonces nos queda Si Son dos Si Después las caras de la luna son dos Lo hacemos igual a los segundos renglones que habíamos hecho en las otras dos estrofas Las caras de la luna son dos Si Y ahora en Prefiero que sigamos Mi Amor Hacemos Fa como lo hacíamos antes Y en vez de irnos al Mi como hacíamos Vamos a ir a un Sol Si, Si, Re tocado al mismo tiempo Sol Si, Re, Sol Prefiero que sigamos Mi Amor Después un Do Vamos a hacer dos veces el acorde entero Y agreguemos un Sol Do al final Prefiero que sigamos Mi Amor Presos Si De este Sol Sol Sus Cuatro Planchado Y después el que se anime a hacer un arpegio descendente puede hacer esto Estas cuatro notas Pero tocadas En Cámara Lenta Sería esto lo que hago ¿No? Si Bien gente Bueno eso es todo por este video Espero les haya servido Y nos estamos viendo en el próximo Hasta luego Pregunta 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 Pregunta